¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo. Voy a hacer este video porque siento, de verdad, siento que si en el caso mío hace 30 años yo hubiese oído este consejo mi vida fuera un poquito diferente. Ahora no voy, no me voy a poner a llorar por el vaso derramado pero creo que es una conclusión más sensata a este fenómeno porque es un fenómeno, no es un problema, es un fenómeno. Los problemas los hacemos por el fenómeno y esto de tener, involucrarse sentimentalmente con una mujer que está comprometida pues eso ha pasado desde el principio de la humanidad y va a seguir, esto no se va a quitar. De paso todas las religiones y yo no sé si ustedes notaron en el video anterior puse un texto bíblico donde habla exactamente de esto. Todas las religiones apuntan a esto y no es que los dioses lo condenen sino es que se sabe socialmente que usted va a tener una cantidad enorme de problemas y la vida se trata de vivirla teniendo la menor cantidad de problemas y si usted logra hacer eso usted va a tener una vida muy placentera. Ahora hay cosas que no hace que son placenteras no voy a decir que no no voy a decir que no sin embargo muchas veces las consecuencias son mayores que el placer. Muy bien amigos y luego pagar las consecuencias de esto se ha tratado esta serie de videos sin embargo ya que usted está aquí y hasta este momento está oyendo lo que estoy diciendo le voy a dar un par de consejos si ya usted está en una relación así primero que tiene que concientizarse de que esa relación no va a llegar a ninguna parte porque en la gran mayoría en la gran mayoría de casos esas relaciones nunca se formalizan y si se formalizaran siempre va a existir esa duda que si usted mujer que es mi mujer ahora engañó a su esposo anterior ¿por qué no lo va a hacer conmigo? técnicamente eso va a ser una una espina en su zapato para el resto de la vida. Segundo si usted está en una relación así manténgalo en silencio no le cuente a nadie no le cuente a su mejor amigo no le cuente a a ningún familiar no le cuente a nadie usted ya se metió en un problema salga solo de ese problema y pídale a su compañera sentimental a esta mujer que está en una relación que por favor por favor lo tenga en silencio no hace falta si usted apenas está saliendo con alguien o se han visto un par de veces no le cuente a nadie esto es algo que tiene que estar en completo hermetismo esto que voy a decir es quizás algo que solo la gente que ha estado ahí va a entender usted cuando está con una relación en una relación formal con una persona usted le debe respeto a esa persona y ese respeto se da en una relación monógrafa cuando usted está si está viéndose con una mujer que está comprometida o que está casada usted no tiene por qué ser exclusivo de esa pareja en otras palabras si usted se vio con alguien se estuvo viendo etcétera yo no voy a meterme aquí en lo ético ni en lo moral pasa lo que pase como lo he dicho anteriormente esto va a seguir pasando en la vida no quiere decir que es bueno no quiero decir tampoco quiero decir que las consecuencias vayan a ser las mejores no no esto no es así usted no le debe exclusividad a esa mujer y el 100% de las mujeres que están en una relación casada que tienen una relación fuera de ese de ese matrimonio le van a pedir a usted exclusividad no se las den no se las dé y usted verá y usted va a ver que es muy probable que esa mujer sencillamente deje de andar con usted ok no le dé exclusividad a ninguna mujer que no le da exclusividad a usted eso es un eso es una ley básica de cómo funcionamos nosotros los seres humanos en el sexo opuesto trate de terminar la relación porque se va a tener que terminar trate de terminar amigablemente si usted corta abruptamente es muy probable que esa mujer lo va a seguir buscando esa mujer le va a exigir a usted que porque está apartándose después de que ella le dio a usted le dio a usted todo eso pártese pero hágalo amigablemente eso es un consejo muy importante hágalo amigablemente conozco de casos donde las mujeres después de que usted ha estado con ella sexualmente íntimamente le hacen a usted una guerra créame no es nada bonito no es nada que que del cual usted se vaya a beneficiar y por último y por último amigos y eso es una eso es un dicho de mi pueblo póngale tierra póngale tierra a cualquier relación mala en su vida y ponerle tierra es exactamente eso cinco mil seis mil millas diez mil millas lo que sea si usted tiene que irse del pueblo váyase del pueblo si usted tiene que irse del país váyase del país si usted está trabajando y esta compañera sexual que está casada trabaja con usted a lo mejor es tiempo de conseguirse ese trabajo se lo digo por experiencia se lo digo porque he leído mucho de esto usted tiene que cortar amigablemente usted tiene que mantener esto en secreto y si no funciona y si ya usted está muy involucrado emocionalmente y sentimentalmente pues usted va a tener que salir e irse váyase porque entre más tiempo usted dure con esa mujer más grave va a ser el problema y que es grave es grave y de que usted va a sufrir va a sufrir amigos déjese de engañar déjese de engañarse a sí mismos estas relaciones son tóxicas estas relaciones son malas estas relaciones no van a llevar a ningún lugar y el único que va a sufrir es usted con esto termino estos videos muchas gracias por participar muchas gracias por ponerme atención acuérdense amigos yo no estoy aquí para predicar no estoy aquí para fomentar fe ni nada nada yo estoy aquí para contarles las viejas historias de este lobo del mar y ya soy un hombre mayor voy a cumplir 55 años en una semana más he vivido esto y honestamente si por este medio puedo yo aconsejar a quien pueda lo hago con mucho cariño no se involucren en esas relaciones y si está en esa relación ya por por A o por B siga este consejo y después después en un par de años hablamos los quiero mucho chao